hola bienvenidos a un nuevo vídeo de siendo viajeros este vídeo es la última parte de la playa naturista dopino visitamos la playa dopino en marzo y pasamos tres días en el camping naturista está la primera parte para que ustedes vean donde mostramos un poco de la playa y también hicimos un vídeo donde mostramos las instalaciones del camping y la posada para nosotros fue una experiencia muy muy buena haber conocido este lugar y la verdad que nos encanta la práctica del naturismo tenemos pensado visitar otras playas en brasil esperamos que les guste este vídeo la verdad que no nos gusta mucho censurar pero para que la plataforma acepte el vídeo hicimos bastante censura pueden ver la versión sin censura en nuestro patrio nos pueden encontrar ahí también como siendo viajeros pueden poner me gusta pueden dejarnos comentarios los invitamos a seguirnos en nuestro instagram también siendo viajeros y que disfruten este vídeo acá estamos segundo día de praia naturista dopino en santa catarina brasil la verdad que está buenísimo estamos desayunando unos mates antes de ir a la playa son las 10 de la mañana y este lugar es muy bueno y Gracias por ver el video 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 Para nosotros es todo un mundo nuevo que estamos explorando y nos gusta compartirlo con ustedes Comentanos si alguna vez tuviste una experiencia en una playa naturista o si en algún momento te gustaría ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por llegar hasta acá No se olviden de suscribirse a nuestro canal Activar la campanita Y nos invitamos a seguirnos en Instagram Siendo un viaje que nos Estamos en el tercer día consecutivo en Praia de Opino La playa nudista de acá de Santa Catalina Hoy es lunes Está lloviendo, está gris Así que no hay nadie en la playa Estamos prácticamente solos Ahí está Ain Pudimos bajar al perro Mirá, Chalten Vení Chalten, hoy puede estar en la playa Nos dejaron porque no hay nadie Así que está disfrutando un poco de la arena Y acá vamos a estar todo el día Está la playa prácticamente vacía Hay una parejita ahí, otra parejita allá Chalten jugando Ain bañándose Si notice 000 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 Gracias por ver el video. 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 Y para allá lo que se ve es la cocina, una carpa armada y para aquel lado más el sector de motorfond. Muchas gracias por llegar hasta acá. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en nuestro Instagram siendo viajeros. Además, podés dejar los comentarios y activar la campanita. ¡Chau! 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 ¡Chau!